No había visto una organización No se muevan de ese lado Van a repetir las raciones A este grupo especial Que perdieron sus casas Perdieron sus viviendas Y hay que destacar El trabajo magnífico del profesor Que tengan dos Quédense en la fila a otro Que se pueden ir ya La que le han traído de a dos Esa es la dueña de esa Si no hay otra cosa más Se pueden ir Los que tienen niños Los Pampers Vengan amiguita Vengan por aquí Los Pampers Debo destacar el orden magnífico Y esto debe ser ejemplo para todo el país Una forma magnífica Cuando salimos la vamos a encontrar La vamos a encontrar Si ahí hay alguna embarazada Revise por ahí O con niños pequeños Ahí no hay embarazada Bueno, la encontramos adelante No, no la sacamos Tenían que salir para organizarnos No fue que la sacamos ¿Qué es usted aquí? Mira Bueno, entrega de cuadros para la escuela En cuadro de entrega de copas Vasos para la escuela Profesor Teruel Jochi Gil El presidente del Club de Prado Entra Moña Presidente de la Asociación de Baloncesto También Hacen entrega de cuadros Hacen entrega de vasos Copas para la escuela De manera que es un gesto Y lo más sorprendente ha sido Esta magnífica organización Yo creo que Teruel Esto hay que hacer un Un proyecto para presentarlo al país Y que todo el mundo se lleve De lo que ha hecho Teruel Magnífico Bueno, al final un grupo de niños Pero ya todo ha combinado Y todo está sumamente organizado Tiene esa puerta Aquí no hay nada Ya Todos tienen Todos